El Faro, con Mara Torres. Esta canción de Louis Armstrong, A Kiss to Build a Dreamon, Un beso para construir un sueño, es una de las que escucharíamos en bucle, ¿no? Es perfecta para acompañar cualquier noche, pero sobre todo esta carta que ha escrito Carmen de Huesca a sus hijos, en realidad a todos los hijos, a todos los jóvenes. Así que vamos a estar atentos a lo que nos dice Carmen. Queridos hijos, hoy tengo que hablaros de lo que construyeron para mí. El mundo que yo encontré fue un mundo de versos, canciones, películas, plazas donde jugaba sin miedos. Encontré mares limpios y lo más importante, habíamos construido valores éticos y cívicos. El legado que os dejo está roto y debéis reconstruirlo, y eso no lo hace la mano del hombre, solo hace el corazón. Derribad muros, extended manos, pedid a vuestros gobernantes leyes justas, defensa para los necesitados y utilizad vuestras redes para aportar ideas y luchad por lo que creáis. Haced que el ser humano sea compatible de nuevo con nuestra naturaleza y vuestro legado tendrá entonces continuación. Os quiero, mamá. Buenas noches, soy Carmen de Huesca. ¡Gracias!